¿Qué es la Corea Corner? 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 Además, todos los ciudadanos del Gran Canal. También, muchas gracias por invitarme hoy en la taller de la cultura coreana contemporánea. Es un placer muy especial para mí. La semana pasada vine aquí para asistir al taller de aprendizaje coreano. Con la ayuda del Instituto Kim Se Jong me alegro muchísimo. Me parece que fue muy útil para la gente que quisiera aprender coreano y disfrutar la cultura coreana. Como sabemos que el año 2013 se inauguró el Instituto Kim Se Jong y muchos canarios, especialmente los jóvenes universitarios, han estudiado coreano a lo largo de su abertura de la puerta del instituto por 10 años. Y funciona perfectamente dando los cursos diversos y útiles. Los estudiantes han aprendido coreano no solo para hablarlo, sino para gozar los frutos de su curiosidad. Eso es fertilizante para crear su sueño como trabajar en Corea o en una empresa coreana. Estudiar en una universidad en Corea o bien tratar con nuevos amigos como yo, coreanos. Además, hoy yo pienso que nosotros podemos saber qué cosas hay para disfrutar la cultura coreana, entre ellos K-Pop y gastronomía de Corea. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, señor cónsul. Quiero decir que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el vicerrectorado, ha tenido desde el minuto uno el apoyo del consulado para fortalecer todo lo posible el Instituto Kim Se Jong. Y es un instituto fuerte, vigoroso, sano, joven, cumple 10 años este año, así que trabajaremos porque cumpla 10 años más. Y al inicio de esta idea de traer a Las Palmas de Gran Canaria, de forma novedosa en todo el territorio español, la Corea Corner. Para nosotros fue una aventura y un privilegio que ya comentamos el otro día, que por supuesto no podríamos tener aquí si no fuese por el consulado de Corea en Canarias, al que le agradecemos muchísimo. Y la otra pata es la biblioteca. La biblioteca de la Universidad de Las Palmas, en este edificio general central. Cuando tomamos esta iniciativa, y la Sala Gran Canaria todavía estaba en el inicio de su constitución, esta idea la teníamos de la Corea Corner y vimos la Sala de Gran Canaria y dijimos que aquella esquina debería ser la esquina de Corea. ¿Por qué no? Una esquina internacional en el que el estudiantado que viniese a estudiar a la biblioteca pudiese tener esta sala multiusos, esta sala de sonido, esta sala que a mí por lo menos cuando vengo me tiene enamorado porque me encanta ver cómo se trabaja en grupo, en equipo, cómo se habla, cómo ellos estudian, cómo les robaremos un ratito de estudio hoy y los traeremos para acá para hacer el taller de K-Pop seguro, desde que empecemos con el taller. Y de eso se trata en esta sala. Así que nosotros tenemos que agradecerle que la otra gran pata de poder tener aquí la Corea Corner y el trabajo que supone que es un trabajo muy fuerte, muy duro, ingente, de catalogación, de organización, de préstamo de este fondo bibliográfico que tenemos aquí, es el de la biblioteca. Y agradezco a su subdirector, a Félix Pintado Pico, que esté con nosotros y le pido por favor que tome la palabra al inicio de este acto. Buenas tardes para la Universidad y para la biblioteca, es un orgullo contar con espacios como este, la Corea Corner, y sobre todo las actividades que se están llevando a cabo y se van a llevar en un futuro. Darles la bienvenida a todos aquellos que ya conocen la biblioteca universitaria y a aquellos que es la primera vez que nos visita, decirles que las puertas están abiertas, que siempre son bienvenidos, ahora y siempre. Nada más. Bueno, pues ya saben dónde está la biblioteca y no sólo para bailar. Bien, cuando empezamos a pensar en actos para celebrar y desarrollar la cultura coreana, trabajamos con un grupo de estudiantes de esta universidad a la que le gustaba mucho esa cultura coreana. Evidentemente el idioma es esencial, la literatura es esencial, distintos tipos de submanifestación, la gastronomía es esencial y por eso al final tendremos esa parte de gastronomía, pero todos nos hablaban del K-pop. Cuando tuvimos la idea de, en la semana de Corea, tener un taller de K-pop, creo que todos disfrutamos de cómo el obelisco se colonizó, toda la zona del obelisco estaba llena de gente interesada por esta cultura, por este baile y cómo bailaba. Por lo tanto pensamos que una de las actividades que teníamos que desarrollar seguro en esta Corea Corner era este taller de K-pop. Les agradezco mucho a NVIDIA, a todo el grupo, a Eric, al grupo en general, que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí. Lo verán en diversas galas, lo verán hoy en las galas drag también del sur, así que tienen el don de la ubicuidad, de estar aquí y estar allí. Así que se los agradezco mucho. Y también que hayan tenido la adaptación también y la idea de que le hicimos la propuesta que fuese un inicio primero académico para entrar en la cultura, para entrar en la cultura del baile y explicarnos esa introducción al K-pop, que todos entrásemos en ese conocimiento de por qué el baile, su relación con la cultura coreana, su relación con Corea, su relación con esta Corea Corner evidentemente por el hecho de estar aquí y que después practicásemos. Así que la idea, y nos callamos ya a los que no han venido ustedes a escuchar, la idea es que ellos nos hagan una primera introducción de esa cultura coreana, después nos van a hacer una demostración, después nos van a hacer ellos, bueno, vamos a verles bailar para ponernos en situación. Eso será nivel 11, después nosotros en el taller podemos llegar a nivel 6, y después haremos el taller de baile con ellos, ¿de acuerdo? Así que les agradezco muchísimo y a partir de ahora ya nosotros nos quedamos a aprender de la cultura coreana, en concreto del baile coreano del K-pop. Muchas gracias. Bueno, pues primero que todo buenas tardes, gracias por haber venido a la Corea Corner a conocer un poquito de lo que es el K-pop y un poquito sus fundamentos, cómo nace, como un conocimiento muy básico, una introducción para tener conocimiento de eso. Bueno, pues primero que todo quería preguntar, ¿alguien sabe lo que es el K-pop? ¿Alguien sabe? Me dice una definición así un poco rápida. ¿Están tímidos hoy? No, me levantan la mano. A mí me gusta que la gente participe porque si no... A ver, a ver, a ver... ¿Sí? Algo así por encima, hombre. ¿No? Pues, para la gente que no lo sepa, nosotros estamos aquí para explicarlo, ¿vale? Ahí coge el mandito. Ah, no. ¿Mandito? Ah, mira por qué. Pues bueno, vamos a explicar un poco por encima lo que es el K-pop y qué conlleva este concepto. El K-pop es una música popular que nació en Corea del Sur, específicamente, y es un género musical que no solo se caracteriza, como bien su nombre indica, por llevar a cabo canciones en el estilo del pop, sino que también toma otros estilos, como puede ser el rock, reggaetón o cualquier otro estilo. Bueno, sí es verdad que están muy influenciados hoy en día con la música más consumida y la comercial, que es la que más consume, pues, lo que es todos los habitantes del mundo, ¿no? Sin embargo, hay una pequeña diferencia cuando escuchamos pop, que es el pop que conocemos normalmente, Ariana Grande y cosillas así, y el K-pop. Y esa diferencia nos la va a explicar Eriko. Pues, cuando nosotros hablamos de K-pop, en sí nos imaginamos lo que nosotros llamamos una performance en sí, ¿no? que para nosotros principalmente tiene cuatro características, que es, la mostramos ahí, canto, baile, estética y carisma. En canto que podemos definir, pues, jóvenes que, tanto en canto como en baile, entrenan durante muchos años, o sea, durante su periodo, que se le conoce como periodo de training, y entrenan durante muchos años para poder cantar, entrenar la voz y demás, y poder cantar en directo a la misma vez que bailan, ¿vale? Entonces, el canto es algo fundamental en la performance de K-pop y en el K-pop en sí, en los grupos de K-pop. Al igual el baile, van a la par, o sea, como mismo se entrena el canto, se entrena el baile, y se hacen las dos cosas a la vez en la performance. Luego tenemos la parte de estética. En estética, ¿qué podemos englobar nosotros? Tema maquillaje, tema vestuario, tema diseño, el concepto de en sí, de la canción, por ejemplo, si es un concepto más de cabaret, por ejemplo, que vaya con su vestuario adecuado, con su maquillaje de la época y demás. Y detalles muy cuidados, muy dirigidos a lo que es la moda actual y ese tipo de cosas. Y luego tenemos carisma, que es a la hora de cómo hacen ellos, los conocidos como idols, que son las personas que entrenan, para llegar al público, para hacer que a ti te guste la performance, para que tú te quedes con la cara que hizo en este momento. Porque dices, eso es lo que nosotros llamamos carisma, el poder de atraer al público, el poder de que el público te recuerde. Y eso serían las cuatro características principales de lo que serían las performances de K-pop, que se diferencian del pop occidental. También tenemos, bueno, queríamos hacer un poco un recorrido de lo que es el principio del K-pop. Y el principio del K-pop surge en la década de los años 90 con Seo Taijin & Voice. Era un grupo de tres amigos que, bueno, se juntaron en su momento para hacer canciones y elaborar este tipo de performance, junto a otros grupos también famosos como las King Sisters. y lograron captar la atención del público. Sí, es verdad que pasaron unos años y ellos ya vieron la necesidad de tener que expandir este público y formar nuevos idols. Y es por ello que surgieron nuevas empresas musicales en Corea del Sur, como JYP Entertainment, que la conocemos, seguro que si alguno sabe el tema, pues sabe cuál es, seguro. Y básicamente lo que es el origen se lo debemos a ellos. Y a partir de estas empresas son las que actualmente, junto a otras más pequeñas, se encargan de formar a los idols y formar nuevos grupos. Sí, era evidente que esto iba a venir porque esto fue el boom. Esto fue el boom cuando el artista Sai sacó esta canción, que es el Ganon Sai. Lo conocen todos, yo creo. Esto yo consideraría que aquí fue cuando, por así decirlo, empezó un poco lo que sería la Hallyu con esto y con la popularización de BTS, que también lo conocemos todos, empezó el K-pop a expandirse alrededor del mundo, a que la gente le causara curiosidad, a que empezara a investigar, lo típico de que te pones por YouTube, pones una canción y te salen recomendados, pues así empezó muchísima gente alrededor del mundo. Y se dieron cuenta de que existían más grupos, muchos más idols, más canciones, más variedad. Y ahí es cuando se empezó a popularizar el tema K-pop. También, aparte de dándole visibilidad a lo que sería Corea del Sur, su cultura y demás. Y, aparte de Sai, también tenemos otro grupo famoso, como puede ser BTS, Blackbeam y EXO, aparte de muchísimos más, pero digamos que son los que más han conseguido la atención del mundo durante esta década de años. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la situación actual del K-pop, porque esto no solo se quedó en persona entrenando muchos años para destacar, sino que también originó un nuevo hobby entre los jóvenes, que consta básicamente de recrearles. Por supuesto, siempre tenemos que tener nuestra esencia, muy importante. Pero sí es verdad que a raíz de esto han surgido muchas alternativas. En primer lugar, tenemos los concursos. Los concursos es algo que se ha viralizado muchísimo en los últimos años, y sobre todo aquí, en las Islas Canarias. Tenemos muchísimos concursos que van sobre el K-pop. Y el más destacado es el K-pop World Festival, que es básicamente un concurso en el que luchas por representar a tu país. Nosotros hemos tenido la oportunidad de representar a España en tres ocasiones, pero bueno, no se ha dado el ir a Corea como tal, pero sí hemos representado a las Islas Canarias y a España. Luego tenemos lo que es la faceta de YouTube. La faceta de YouTube está un poco más ambientada a lo que es un hobby normal y común. Los concursos sí tienen premiaciones y sí buscas a lo mejor ese lado más profesional. Pero YouTube también es muy buena opción porque hay muchísimo público de todo el mundo que consume las covers que suben los bailarines de todo el mundo. Lo importante sobre todo también es sacar el vídeo lo antes posible. Si la canción sale el lunes, tú el viernes te plantas con el vídeo y lo subes a YouTube y las visitas van a crecer de una manera bestial. Y luego por último también tenemos la comunidad en sí que se ha formado, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife y demás islas. Es una comunidad en la que todos nos apoyamos con todos. Somos muy... ¿Cómo decían? Una familia. Una familia. Sí, siempre todo el mundo es bienvenido, somos muy extrovertidos y bueno, que si quieren formar parte de la comunidad son bienvenidos también. No se han fijado, pero eso somos nosotros. Ahí pues, nada, por hablar también un poquito de lo que se puede llegar a conseguir a través de esto, como mi compañero dijo, nosotros el año pasado pudimos representar a las Islas Canarias, no se dio la situación de ir a Corea, pero ganamos el primer puesto representando a las Islas Canarias. Y con el tema de YouTube, pues, ahí también estamos nosotros, que subimos vídeos. Estamos al pie del cañón, como quien dice. Pues, eso, si no, eso lo volvemos a dar un rapid, una pasada por encima. La variedad de concursos, no tan solo aquí, sino alrededor del mundo en sí, en la península también hay, también hay conocidos como el Kipur Festival de la Península, los salones del manga y demás, que también suele ir gente de la península en sí, al igual que nosotros, nosotros también solemos ir a concursos allá. Ya hemos ido, de hecho. Y aquí, bueno, aquí tenemos también varios concursos durante el transcurso del año, que estamos todos los meses ahí, desde que se acaba uno ya empezamos otro, y siempre para dar una performance como tal. Al popularizarse el K-pop y lo que es las K-pop covers, que es lo que hacemos nosotros, el coverear una canción, un baile de los artistas que no más nos gustan, o de los más populares, lo que sea, pues a través de eso han aparecido muchos grupos de covers de K-pop, nosotros somos uno, pero vamos, en la isla, ahí, me faltan de los de la mano para contarte, en Tenerife es más de lo mismo, o sea, ahí en todos lados. Seguramente si ves a alguien por la calle bailando en frente de un espejo, sean K-popers. Te lo digo, porque es lo nuestro. Y también queríamos hablar de la... El pasado año se hizo un evento nuevo, que es la Galapuración de Oro, que recoge la trayectoria de todos los concursos que entran dentro de un circuito de concursos, y premia, como si fuera, por así decirlo, el ejemplo más occidental, el Balón de Oro en el fútbol. Se premia, no sé, el mejor solista, mejor grupo, mejor grupo, mejor estética de grupo, ahí en un club, maquillaje, vestuario y demás, mejor carisma, el grupo que más te llegue, como explicábamos antes, y pues, esto, también somos nosotros, los de la izquierda. Nosotros pudimos conseguir, el año pasado, pudimos conseguir el mejor grupo de Canarias 2022, y yo conseguí el mejor solista también. O sea que, eso es proponerse todo con trabajo y... Y pues, es una experiencia bastante, bueno, como explicábamos antes, la comunidad está muy unida, y son momentos que pasamos los jóvenes, que tenemos los mismos jóvenes, y nos reunimos para disfrutar la música que nos gusta, para hacer lo que nos gusta y demás. Y, como no, todas estas actividades no solo tienen por qué tener un valor cultural y quedarse en esa superficie, sino también pueden ser de gran ayuda para nuestro desarrollo personal. Cuando hacemos K-pop, potenciamos nuestra creatividad, buscamos conceptos, buscamos intros que acompañen a lo que es el baile original, y, bueno, en base a eso, también diseñando nuestros propios vestuarios, que también lo hacemos. Esta camisa está hecha. No la comprenschen, ni nada por el estilo. Y también es un espacio que te otorga libertad, te otorga seguridad, porque estás con gente que comparte tus gustos, y, como no, en este tipo de entornos sacas tu personalidad 100% y no temes que nadie te juzgue. Y creo que el K-pop es algo muy importante para esas personas que a lo mejor son un poco tímidas, de las que me incluyo, y gracias al K-pop, pues hemos desarrollado otras facetas que nos han ayudado a progresar como personas, y a enfrentarnos a retos que a lo mejor no nos veíamos capaces antes. Y ya está. Yo quería añadir una cosilla. Añade, añade. Quería añadir una cosilla, que es que, bueno, al nosotros haber ganado el premio Mejor Grupo en 2022, hemos tenido cierta audiencia, ¿no? cierto, cierto público. Y desde esa posición que se nos ha otorgado, básicamente, nosotros lo único que buscamos a raíz de hacer lo que nos gusta es crear espacios seguros para jóvenes, crear espacios seguros donde la gente pueda ser como ella es, que sea a sí misma, que haga lo que le gusta, que haga un joven sano, como es el baile, y un poquito más. Reunir a este colectivo, por así llamarlo, de gente que comparte el mismo gusto, y poder sacar algo de provecho bueno de ello. Bueno, son un ejemplo, ¿no? Crear una juventud que tenga el sitio en el que pueda expresarse como quiera que sea, en el que puedan ser libres de hacerlo, y desarrollar su personalidad y su forma de ser como les apetezca hacerlo. Así que es un ejemplo que tenemos que seguir todos. Querría decir, creo que lo puedo decir aquí sobre el concurso, que la generosidad también del consulado y la colaboración que hemos desarrollado desde hace tiempo ya con nuestras actividades vinculadas a la cultura coreana, espero que podamos anunciar dentro de poco que ese concurso lo haremos este año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un escenario vinculado a la Universidad de Las Palmas, para que ahí también podamos ver el talento de todos los grupos. Y bueno, este año si toca viaje a Corea, pues toca ganarlo también para poder, ¿no? Bueno, vamos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!